Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía, Jessica en punto. ¡Eso! Regresamos con Jessica en punto por la bacana 105.7, dame tu punto, vamos a hablar de las caridades más random, más locas del mundo, pero que funcionan. O sea, cosas que se han creado, gente muy inteligente, creativa, para conseguir cuaito, pero que ha funcionado. Sobre todo creativa. Óyeme, pero una de las caridades más duras, ¿tú se recuerdan el incendio de Australia? Sí, claro. Que estaban buscando dinero, que estaban buscando dinero. Duró muchos días. Una modelo, Kaylin Ward, de allá estadounidense, ella dijo, tú va a ver ahora, ella se considera filántropa desnuda. Y ella dijo, tú va a ver ahora, yo voy a buscar mi herramienta de trabajo, y voy a arrecadar pilas de dinero. Y ella agarró, usó su herramienta de trabajo, y anunció, dijo, a 10 dólares las fotos desnudas. Y en menos de, oye, en horas, tenía 20 mil solicitudes, o sea, comprobante de pago, de que, 10 dólares, o sea, para que ella mandara fotos. ¿Pero tú vas a contratar gente para eso? Seguro, seguro que sí, seguro un fotógrafo. Pero, espérate, esas fotos son fotos... Su herramienta de trabajo es su cuerpo. Todos tenemos una herramienta de trabajo. Yo conozco una amiga mía, sí. Ella tiene 20 años de edad, y la modelo Kaylin Ward recaudó medio millón de dólares en su campaña de redes. Todo sea por la causa. Y con su herramienta de trabajo, su cuerpo. Y uno aquí levantándose a las 7 de la mañana. Y aún me descuentan dinero. Pero con tu herramienta de trabajo. Los recursos son para utilizarlos. Ay, no, pero qué puedo. Usa tu herramienta de trabajo, seme. Sí. Bueno, está gastada. No, pero si tú te crees que sea creativa, escucha esto, mi amor. La sociedad de Naked Clowns Dance, que es lo que son payasos desnudos que bailan. Ellos recaudaron un millón de dólares para las personas que tienen esclerosis múltiple. Qué duro. Tú te imaginas, mi amor, tú encontras un grupo de payasos desnudos, di que recaudando dinero, di que es por una causa. Y haciendo el helicóptero, y haciendo el helicóptero ahí. Pero lo importante de todo esto, ¿qué funcionó? ¿Cuánto recaudaron? ¿Qué funcionó? Un millón de dólares, amor. ¿Pero ustedes le dieran dinero a esa gente así? No. Dice que ustedes ven muchos payasos en la calle, vamos a darle dinero. Dice que casi, que venga a ver, pero ¿qué es eso? Pero tú eres la primera que tiene fetiches raros. Yo no me tragaría. Yo no pago por mi fetiche. A mí no me tragaría que tú dejas a 20 dólares por ver a un payaso bailando. Es verdad, es que esa gente tiene su público, la de esa. Pero era de papelera, porque la primera rara aquí, con cosas raras. Y hablando de raro, yo tengo una más raro. En Japón hay un evento donde su objetivo es recaudar fondos para una organización del SIDA. Ellos agarraron 10 actrices porno y les agarraban los senos, le hacían un apretón de senos. Y eso cobraban 10 dólares. La audiencia pagaba 10 dólares. Y también una muchacha vendió su virginidad por ahí mismo en 150 mil yenes. Que son 1050 dólares, que me parece un poco económico, pero... Esos yenes están muy baratos. Yo lo busqué en internet y dice que 150 mil yenes son 1057 dólares. La causa es tan linda, pero yo llevo ese deseo de andar en cuera. Para mí también, está como fuerte. Yo conocí a alguien una vez que en cuarentena, cuando se vio en la crisis... Yo conocí a tu hermano. No, 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 de hecho, o sea... Yo conocí a ella misma. No, de hecho, no lo conocí ni en persona como tal. O sea, fue como que por medio de alguien. Que en cuarentena, cuando se vio en crisis, se puso una cabeza de oso, de mentira y vaina. Hizo streamer, o sea, cosas porno y eso. Y se hizo su dinero, mi amor. Pero la mayoría de las personas que empezaron a usar OnlyFan fue en la época de cuarentena. Exacto. Claro, es que había muchas personas que no estaban en OnlyFan, que tenían empleos tradicionales, que se vieron obligados a emprender en lo que es esa carrera. También, también tú en tu casa. Están emprendiendo, señores. Están emprendiendo. También tú en tu casa haciendo lo que saben que estaban haciendo. Para eso lo grabo y lo subo, ¿no? Es que genere dinero para hacerlo de gratis. Pero quisiera mi familia que yo haga eso. Mi amor, no tuvieran roto todo. Oh, pero bueno, ¿y qué es? No, y lo que decimos de las causas, porque según lo que me contaron de ese muchacho, porque tampoco es que somos fieles íntimos. Era en Estados Unidos. Él se quedó trancado allá. O sea, como que la cuarentena le agarró allá. Y la idea que le surgió fue esa. Ponerse una vaina y manda dinero. Y le salió su residencia entonces. Ah, yo no sé. Tú sabes que ustedes dijeron tres cosas buenas. Claro. Pero yo conocí una persona que me engañó. ¿Qué? Sí. Y resulta que fingió un... No, no fingió. Fingió la enfermedad. Fingió un cáncer y creó un GoFundMe. Bien. Diciendo que tenía cáncer, pero como una vaina... El goal era como 50 mil dólares y llevaba como 8 mil. Y resulta que yo voy a hacer un aporte y me escribe otra gente y me dice, no, eso es mentira. No tenía cáncer nada. Así mismo como crean cosas que sí ayudan, así mismo se inventan cosas, no todos, que son para coger dinero para ellos. No les da miedo. Por ahí mismo a mí me pasó. No les da miedo. A mí me da miedo. O sea, como jugar con eso de la palabra. Yo le temo a eso. Pero no sé si existe una ley de que si tú creas algo en GoFundMe vayas preso, yo creo que eso nada que ver. Te quedaste estafado y punto. No, porque estás estafando. Ay, Dios mío. Por lo que dice Jessica, yo me he limitado de ayudar. Te voy, ¿te? Exacto. Como que esa estafa digital no... No aplica legalmente. No entiendo que no pasa nada. Usted dio el dinero porque le dio su gana y porque cayó en el engaño. A mí me pasó uno que mi tía pasa por cáncer y yo sé cómo se maneja el hospital y sé lo que es gratis y lo que hay que pagar. Y me dijeron que estaban recaudando fondos para un tratamiento. Y mi tía está pasando por ese tratamiento. Y cuando yo fui, cuando mi tía, preocupada por saber cuánto, porque esa parte era muy cara, dijeron que una empresa dominicana agarró esa parte del hospital y la pagó, la subsidió. Y no hay que pagar nada. Solo pagan los seguros, si tienes seguros, y el resto, que es el 20%, que es lo que normalmente le queda a todo el mundo, el 20%, eso, lo que lo paga uno lo iba a pagar a esa empresa. Pues, esa persona estaba recaudando dinero para eso, cuando eso no había que pagarlo. O sea, también estaba engañando. Yo, porque tenía la respuesta, pero, y si el que no sabe, le donó. Porque ellos agarraron como 4 mil dólares. Muchísimo. Y que al final, imagínate que venga alguien diciendo, tú no conoces el tratamiento, tú no sabes lo que es eso, lo que cuesta, y te dice, mira, mi mamá se está muriendo, tú dices, concha, déjame hacer algo. Mira, por eso, por cosas como esas, yo me he limitado ya de ayudar o darle dinero a personas en la calle. Porque yo me atrevo a decir que casi el 70% de personas que andan en la calle diciendo que están enfermos, no están enfermos. Tú no has visto videos aquí de cojos que de repente nos asustan y se levantan de la silla y salen corriendo. Mi amor, mi padre, mi amor, ni Espíritu y González, mi amor, como ellos, mi amor. ¿No creen los milagros? Entonces, mi problema no es que pidan, el problema es que nos mientan, que recorran a nuestros lados más vulnerables, como que le cojamos pena, para después uno está viéndolo ahí, haciendo y deshaciendo con el dinero que uno entendió que era por una enfermedad. Ya, Andrés, me siento mal porque, mira, en la vida nocturna de la República Dominicana, uno ve muchos personajes. Mira, por ejemplo, de esos personajes, yo me hago amigos de todos los limpiabotas, de todos los paleteros, porque ellos son como personas que siempre están afuera y si te pasa algo, ellos son los que van a verla por ti, entonces yo siempre estoy ahí, le doy sus 100 pesos, voy siempre curándome con ellos. Óyeme, hay un mudo en la Lincoln que él también tiene el brazo ñoco, pero él un día es mudo, un día él es mudo, un día él es ñoco, un día él es solo mudo, un día es ciego, entonces él logró ser el brazo flexible, quedarse así, pero bien flexible, porque entrenamiento. Entonces, todos los días que yo lo veo, le digo, ¿qué tú eres hoy? Y me dice a mí, toma 100. Y me dice, gracias. Ay, Dios mío. Y a veces nos ponemos a hablar, él le dice, ¿qué tú eres hoy? Ñoco, ñoco, mira, mira, No, pero eso ya es un relato. Y yo empiezo a hablar con él, no, él vive de eso. porque de verdad tiene que tener eso, pero seguro lo explotan más y ya a ver, ya le cogió el lado chilling. Porque él lo veo todos los días, entonces yo salía antes, antes, yo salía todos los días, tú me veías a mí amaneciendo en la Lincoln, todos los días, entonces yo siempre lo veía y no hicimos pana. Estaba amigo de ñoco. De ñoco. El sábado hubo uno que me va a hacer señal cristal, cuando yo bajé el cristal, que él me vio la cara de que ya yo sabía que él venía con uno, me dijo, patrón, usted sabe para que lo que déme 50 ahí que no he consumido nada. Me lo dijo claro. Ese fue peor. Mira, hay una doña. Por lo menos no me engañó. Hay una doñita que se le hizo un video viral, que es una enana, ¿no? Que ella le pide dinero como para su casa. Ella tiene un cartel y todo y las personas le dieron monedas de peso y ella se las tira para atrás. Dice, yo cojo peso, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me lo tiraron. ¿Quién compró usted con un peso? Y con eso se construye casa. Pero espérense, que nosotros debíamos el tema con el chisme. Pero, ¿qué ustedes serían capaces de hacer? ¿O qué cosa random para tener un objetivo de caridad? Ejemplos, si te dijeran, hay que grabarte, Carla, la cabeza entera, quitarte el cabello para lograr recoger tanto dinero para tal fundación, ¿ustedes lo harían? A la cara. Bueno, a la cara, le metí al medio. Yo pregunto, ¿y a hacer mi pop? Mira, yo creo que yo me sacrificaría por mi sociedad. Claro, tú eres Ricardo. Por mi pelo. Yo de verdad, yo gasto mucho tiempo en tratamientos, queratina, y todo eso. No es tensión, como usar Carla. Pero realmente yo me sacrificaría por la sociedad que tanto amo. Quitarse los tres pelos, eso es lo que te digo. Atención los oyentes, él es calvo. Qué corazón tan grande. Oye, tú sabes que hay un joyero, un joyero, no lo voy a quemar porque es pana de Adoni, atención Adoni, yo sé que es pana tuyo. Adoni. Adoni trabaja allá también. El joyero. Él da dos mil dólares, mil dólares para la gente que se peleen a caco. Mata lluvia y yo fuimos un día, decidí yo, atarles otro dinero y fuimos a arreglarle un cosito a la cadena mía. Y entonces Mata lluvia nos sentamos y yo veo calvo y sin cejas y le pregunto al joyero, ¿qué fue lo que pasó? ¿A qué apostamos dos mil dólares y yo me lo gané? Aquí estamos dando dos mil dólares a que se quite el pelo. Yo estaba peinado para atrás con el cabello larguísimo y me dice a mí, es más, te voy a dar mil dólares y si te sientes en la silla yo busco lasfeitadoras. Me voy a sentar y me decidí. Y cuando estoy sentado me dice a mí, si te quita la ceja te voy a dar dos mil y yo, y búscale la asfeitadora que me voy a quitar, dame los dos mil que me lo voy a quitar. Él me vio tan decidido, loquito, él me vio tan decidido que él me dijo, patrón, espérase que el dinero no ha caído. El dinero no ha caído. ¿Pero eras capaz? Pero claro, por los mil dólares eso crece. Los dos mil dólares ¿Por 500 dólares en YouTube? No. Yo sí. Jefa, deme mil. Deme mil. ¿Pero son mis cuartos? No, mil es mucho ahora. Ah, no, 500, no. Una pregunta, tíralo 500 para que lo hagamos aquí ahora, venga. Cabello, ceja, brazos, todo pelo. 500 y ceja, no, cabello y ceja por dos mil. Yo me lo quito. Yo quedo calvo. Tus pelos no valen dos mil. Pero si le quitamos los del pecho y brazos con cera. Ay, ya, ya. Pero mira, Karen no respondió. ¿Serías o no capaz de hacer algo por una cosa? ¿Y tú serías capaz, Jessica? Si es por salvar a mi mamá de alguna enfermedad. Usted no dijo mamá. Y tiró 500 dólares. Sí. Y tiró 500 dólares. A la mamá, dice ella, a la mamá. Bueno, yo sí me dejaría apretar los senos por una buena causa porque yo no siento igual. No importa, yo no voy a sentir nada. Vamos a ver los oyentes señores que dicen con respecto a eso. Si serían capaces, si no. ¿Y qué le agrega? ¿Qué cosas rando? La virginidad está fuerte. Además, 809-333-1057, 809-333-1057. ¿Qué cosa usted ha visto rara que la gente ha hecho para conseguir dinero o ayudar a alguien? Y Interior Sin Cargo, 1-809-200-1057, 1-809-200-1057. e Internacional, 1-833-867-1057. Jessica en puntos buenas. ¿Por qué se recarga? No fui yo. Sí, pero... Ahí está, ahí está, cómela, que te estoy viendo que eres tú. Jessica en puntos buenas. Explotación. Explotación. Buenas tardes. Hola, cielo. Dios mío, lo logré por fin. Mira, ¿qué tú serías capaz de hacer para recaudar fondos por una razón social? Bueno, yo haría todo lo posible que esté en mis manos, pero cambiando un poco, yo no sería capaz de engañar a las personas pidiendo por alguien que no lo necesita. Ah, qué bueno. Una respuesta de mí. Qué bueno. Una respuesta de mí. Tú mencionaste que todo lo que estaría en tus manos, pero ¿y tu cabello? ¿Tú te lo quitas por tu cuarto? Claro, patrón, adiós. Ok. Y la ceja. Adiós. Bueno, si vale la pena, yo me lo quito. Y besar un hombre para recaudar fondos. ¿Tú lo harías? Pero él dijo que haría lo que quiere. Respeten a Semi. Bueno, si es necesario. Ah, es para recaudar fondos. Es por una razón social, Sabrina. Por una buena causa. ¡Me ofrezco! ¿Cómo te llamo, mi amor? El cerro, el cerro. Ya, vale, me tienes que ya. ¡Tracata a mi futuro marido! 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 ¿Internacionales? Sí. ¿De dónde? Jessica en puntos buenos. ¡Hola! 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 Jessica de puto, Jimandy. ¡Hola, Bella! ¡Bendiciones, mi amor! Desde Boston. ¡Hey, hey! ¡Te queremos, mamá! ¡Ay, la moda internacional! ¡Ay, se cayó! Se cayó, se quedó muy lejos. ¡Es en Boston! ¡Es en Boston! Mi fan número uno en Boston, mi amor. ¿Ustedes tienen fan en Boston? Mi mamá, tengo un tío que una vez se fue para Boston. ¿En dónde, en dónde? Boston. Yo tengo una que me está poniendo una querella de ella desde luego. Él se pegó los cuerdos. Mira, yo... 809-333-1057. 809-333-1057. 1-809-2157. Para que las princesas o princesas nos digan qué opinan de eso, Fiore, que tú serías capaz. ¿Ya lo dijo? Yo... No, no es que me den el dinero a mí, pero tiene que ser más dinero para una buena causa, lo haría. ¡Qué bello! Bueno, en Venezuela, yo siento que yo me vería muy linda con el cabello corto. Mi familia se usa mucho el cabello corto, no es algo que me ofenda. Pero no experimentemos mientras estén Jessica en punto. Ok, o sea, ¿ustedes me quieren por mi pelo malo? Adelante, Fiorella, trabaja ahora tú. Jessica en punto, buenas. Ay, me colgaron. Aló. Hola. Ramón Maldonado de San Quinto. Hola, Ramón Maldonado. ¿Cómo estás? Cuenta mi corazón. Ese que dice es pila de aló. Ese sí, no puedo. Sí, fue, se le fue. Ramón. 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 Está demasiado full ahí. Vamos a hacerlo como él dice. Aló, aló. Llamaditas buenas. Hola. Ay, Dios mío, cuánto tiempo que no llamaba. Es con sabor. Ay, que bella. Sara, ¿qué tú harías por una razón social? Bueno, yo haría lo que sea, pero déjame decirle algo, que yo tengo una amiga que tiene una tía y es verdad, cada año ella tiene una enfermedad diferente, esta doña. Ay, 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 ay. No, pero yo siento que la gente así termina zarándose la vida. Sí, porque esa vida tú lo estás decretando el tiempo. Eso te devuelve también y eso termina zarándose. Ay, Sara, Dios mío, gracias por la llamada. Mira, a esa tía tuya, ay, mi madre. A la amiga, a la amiga, hay que rezar por ella. Ay, Jesús, esa tía de esa muchacha, Dios mío, se va a morir un día. Ay, no, no, otra llamada, otra llamada. Parece una doña, tú, oye, espérate, que no nos contó Fiora que se operó y se sacó las cordales. Ay, sí, ay, sí. Todo eso es gracias al doctor Samir Babur que me sacó las cordales y las de abajo sí fue con bisturí porque tuvieron que ir. ¿La de arriba no fue con bisturí? No, porque estaban afuera más o menos. Las de abajo me dieron con destornillador, con el todo. Fue rico y delicioso, no me dolió nada, gente. Estoy un poco inflamada más que la otra vez, pero porque me doleron, ¿no? El doctor Samir Babur está ubicado en la Sarazota, en Jardines del Embajador, VIP Laser Clinic y lo pueden seguir en sus redes sociales como arroba doctor Samir Barbur y su número de contacto es 849-353-4806. 849-353-4806. ¿Qué te vas a hacer después de las cordales? Viene una carilla. Una. Y cortarme las encías. Pero, mano, usted que se la entera. ¡Cállese la boca que usted se hizo eso mismo que yo! Claro, usted se le olvida, se le olvida. No importa, tú la cara lo vas a hacer ahora, transforme. Pero otra que también te pone bella es la doctora de Rosario, pero en este caso, ella lo que te hace es Botox, es otro tipo de medicina estética. Que también se hizo Jessica. Todo, mi amor. Todo. Por eso tengo el doble de tu edad y puedo parecer tu hermana. Jessica, Jessica 1, Fioril la 0. Ácido y alurónico, si te sudan las axilas y tienes cachapa, las manos, los pies, para esas cosas que, como dijo Enrique Crepo, hay una, según Enrique Crepo, que tiene el grajito entre el micro y le sudan. usted utilice los servicios de la doctora, lo dijo Enrique aquí, de la doctora del Rosario, nuestras redes sociales, arroba de era punto a punto del Rosario, arroba de era punto a punto del Rosario, el número es el 809-692-9915. Ella te elimina de más de esos chichos, manchas, acné, espinillas, y está en Puerto Plata, Santo Domingo, Punta Cana, y en Santiago. Los servicios de la doctora del Rosario son a número uno. Allá afuera, ¿saben quién está? Bien, cuéntame. Ya están viniendo la... ¡Ah, la receta! ¡Leonor, la receta! ¡Con nosotros! La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.